Hola, soy Aníbal Guillermo Coluber, Gerente de Desarrollo de Capacidades de la IDI para la CEF. Bienvenido al Portal de Práctica Comunitaria del Programa 3i para la Región. En este portal comunitario vas a poder acceder a las nuevas versiones de las ICAT y las guías de implementación en ISAI en español. Además, vas a disponer de información acerca del estado de implementación de las ISAI en los distintos países de la región, como así también foros específicos por cada tipo de auditoría, ya sea cumplimiento, financiero y desempeño, donde podamos debatir inquietudes, ideas y dudas acerca de la implementación. Estamos muy contentos de que podamos lanzar este portal comunitario y esperamos que juntos podamos hacer que este espacio sea el apropiado para el desarrollo y aprendizaje aprovechándonos de la experiencia en Mutuo. Hasta pronto. Gracias.